En el artículo 108 de las reformas al COGEP, los cambios abarcan el divorcio por mutuo consentimiento. Esto puede darse cuando la pareja no tiene hijos menores de edad ni bienes materiales en común. En este caso, el trámite se realiza ante un notario. Solo se da el divorcio por mutuo consentimiento aquí, que no tengan hijos menores de edad. Y en ese sentido, que los comparecientes expresen su voluntad, especialmente su voluntad, de divorciarse. El tiempo es el mismo procedimiento que se encuentra establecido. Es decir, con la petición que realizan mediante el abogado, comparecen, se hace un reconocimiento de firme y rúbrica, en la cual se llama a la audiencia de conciliación para que se ratifiquen o a veces nuevamente pueden dejar sin efecto lo solicitado en dos meses. Es decir, 60 días tienen la posibilidad de que los, en este caso los peticionarios, tienen la posibilidad todavía de, en este caso, dejar sin efecto lo solicitado. Una vez de que comparezcan luego de los, a los 60 días, ratifican con envío a voz, decir, bueno, si queremos divorciarnos, se hace el acta correspondiente y se manda a marginar al registro civil para que tenga todos los efectos legales. Cuando hay bienes, toda demanda de divorcio por causal cónyuge contra el otro se determina en juicio verbal sumario. Si no existe un acuerdo en el régimen de alimentos, tenencia y visita de los hijos, el juez determinará sentencia de conformidad con las reglas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en un plazo máximo de seis días. Tenemos dos formas de determinar la relación conyugal. La una es por mutuo consentimiento, cuando hay hijos dependientes y tiene que fijar el señor juez las pensiones alimenticias. Y el otro es por las causales establecidas en el Código Civil. En el caso primero del mutuo consentimiento es un trámite muy rápido porque las dos partes previamente se ponen de acuerdo y plasman ese acuerdo en un documento en el que disponen que la decisión voluntaria de los dos consensuada es terminar el vínculo conyugal. Además, definen el tema de pensiones alimenticias, definen el tema del régimen de visitas y la tenencia de los menores. Este trámite, en los casos de experiencias que estamos teniendo, aproximadamente está durando un mes. Cuando es el procedimiento contencioso que se llama, es el juicio contencioso, es decir, no hay acuerdo previo, ¿qué tienen que hacer las partes? Demandar uno de los dos, sea esposa o sea el cónyuge. Demandar por una de las causales, califica el juez la demanda, manda a citarle a la persona demandada, la persona demandada contesta la demanda y luego se traba la litis y se convoca a una audiencia. En esa audiencia hay dos fases. La primera fase de saneamiento del proceso, de anuncio de pruebas y evacuación de pruebas, una fase de conciliación que también va en esa parte de la audiencia, y la segunda fase de la audiencia que es ya el desarrollo de las pruebas, los alegatos y la sentencia que al final tiene que dictar. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.